Te presentamos una actividad sobre el teatro. Esta actividad aborda todos estos temas, teatros del mundo, espacios teatrales, personajes teatrales, géneros teatrales y formas teatrales modernas. En todas ellas la estructura es la misma. Si pinchamos sobre teatros del mundo, nos expone los cinco tipos de teatro más conocidos. El teatro francés barroco, el teatro de títeres, el teatro de sombras, el teatro japonés y la ópera china. Podríamos volver, pinchando aquí en índice de temas, y volver a escoger uno de los apartados anteriores. Vamos a pinchar sobre el tema 1 y aquí vemos los diferentes apartados de este contenido, a los que podríamos acceder también pinchando en contenidos. Tenemos una primera parte de exposición teórica, formada por la exposición inicial y los teatros característicos, y luego toda una serie de actividades que son las siguientes. Podemos ir directamente pinchando desde aquí, o podríamos ir avanzando con estas flechas. Vamos a empezar por la exposición, en la cual nos va hablando de las características del teatro francés barroco. Página, en esta actividad aparecerán varios elementos relacionados con el teatro. Una vez vistos los contenidos, empiezan las actividades. Nos las presenta y vamos avanzando en ellas a través de esta flecha, y siempre nos va a dar dos opciones, la de elegir fácil o difícil. Si pinchamos en fácil, tenemos más tiempo para resolver la pregunta. En este caso tenemos que escoger aquellos elementos que corresponden con el teatro barroco francés. Simplemente tenemos que pinchar sobre ellos. Y si acertamos completamente, nos va pasando a otras pantallas hasta completar la actividad. Si pinchamos aquí, nos da la opción de repetir la actividad o continuar. Si continuamos, es lo mismo que si pinchásemos esta flecha, o bien si desde contenidos fuésemos a la siguiente actividad, que en este caso era la de construir escenarios. En esta actividad tenemos que arrastrar cada uno de estos elementos y ubicarlos en su sitio correspondiente. Eso es. Lo has colocado en el lugar correcto. Pinchamos en la flecha para seguir avanzando. Eso es. Lo has colocado en eso es. Lo has colocado en eso es. Lo has colocado en eso es. Muy bien. Has concluido la actividad correctamente. Avanzamos a la siguiente actividad. En esta actividad se muestran una serie de... En la que tenemos que escoger las características del teatro barroco francés. Eso es. Has elegido un dato correcto. Cada vez que seleccionamos una, si es correcta, nos lo dice y tenemos que pinchar en la flecha para poder elegir la siguiente. Eso es. Has elegido un dato correcto. Buen trabajo. Hasta haber completado la actividad. Has seleccionado todos los datos correctamente. Pasamos a la siguiente. En este caso lo vamos a hacer desde contenidos. Hemos hecho identificar datos y vamos a relacionar conceptos. Las obras de teatro se dividían en... En este caso tenemos que escoger la opción correcta. Cinco actos. Eso es. Y así continuar hasta completar el ejercicio. Pasamos a la siguiente actividad. De verdadero o falso. En el que simplemente hay que decir si el enunciado que nos presenta es verdadero o falso. Eso es. Has elegido la opción correcta. Y al igual que en las ocasiones anteriores hay que pinchar en la flecha para continuar. Muy bien. Has resuelto la actividad correctamente. Pasamos a la siguiente actividad que consiste en reconstruir información y en el que tenemos que trasladar una de estas palabras para completar la frase. Eso es. Has elegido la opción correcta. Para avanzar hay que pinchar en la flecha. Buen trabajo. Has completado la actividad correctamente. La siguiente actividad nos pide realizar una webquest o un pequeño informe. Esta actividad consiste en un informe. ¿Sabes de lo que se trata? Es muy sencillo. Tu objetivo será escribir un informe de 10 líneas sobre el tema que has visto anteriormente. Para ello, puedes utilizar todos los recursos disponibles, webs, diccionarios, enciclopedias, que tu profesor o tu profesora estime oportuno. Por ejemplo, puedes utilizar la Wikipedia y todos los enlaces relacionados que esta página te ofrece. Cuando tengas hecho tu resumen, compáralo con la exposición que te ofrecemos para comprobar que no se te ha olvidado ningún punto importante. Además, será el propio profesor o profesora quien evalúe esta actividad y te diga el tiempo del que dispones para realizarla. ¡Suerte! Y la última actividad es la galería teatral. Y son dos representaciones de obras clásicas del teatro francés. Por último, podemos ver nuestra evolución pinchando en evaluación. Nos marcará qué ejercicios hemos hecho y qué grado de acierto tenemos en cada uno de ellos y el global. Esta actividad del teatro tiene estos cinco apartados, como hemos dicho. Teatros del mundo, que es en el que estamos y donde hemos visto que había cinco tipos de teatro. Los espacios teatrales en los que se abordan estos temas. El escenario teatral actual, el corral de comedias español, el teatro isabelino y el teatro y anfiteatro romano. Los personajes teatrales. La dama, don Juan Tenorio, el héroe trágico Segismundo, el gracioso de la comedia española, o Pieroz y Colombina, los géneros teatrales, en el que aborda la comedia musical, el sainete, el drama, la comedia y la tragedia. Y por último, las formas teatrales modernas, donde aborda la ópera, las formas híbridas que mezclan circo, teatro y danza, el mimo y el teatro de calle. Este recurso lo puedes encontrar en el portal de educación. Para ello te tienes que desplazar hacia el final y pinchar en primaria. En primaria tienes que pinchar en lengua y dentro de él la actividad que se llama el teatro. ¡Gracias!